¿Cuáles son esas expectativas que estamos? Uy, tú sabes que Univision siempre hay estos premios, vota la casa por la ventana y es súper feliz. Primer impacto, estamos celebrando 30 años, de esos 30 tengo 23, así que tú sabes. Puerto Rico diciendo presente. Bien, hablando de Puerto Rico, esta noche se honra la trayectoria musical de dos grandes, Olga Tañón y Don Humar, como puertorriqueña. ¿Qué te hace sentir eso? Uy, imagínate, Puerto Rico como te dije, dice presente. Olga Tañón, que es una de las más, de verdad que ha recibido premio Lo Nuestro aquí con nosotros. Y tú sabes que el rey Don Humar, pues, es uno de los grandes en todo su género. Así que ahí me sale la canción de todos ellos. Vamos a bailar y vamos a gozar. Pues ahora quiero saber cuál es tu canción favorita de Olga Tañón y cuál es tu canción favorita de Don Humar. Muchachos, muchachos malos. ¿Y de Don Humar? Y de Don Humar. ¡Dale! Bien. Bueno, muchas gracias Jackie, que disfruten. Dale, un besito. Gracias.